Mi nombre es Juan Carlos Camacho y juego en el club de urbanización hacia la audiencia de Silva. Cuéntanos, ¿cómo viste el partido? Bueno, me parto muy bien y por parte de todo el equipo, trabajamos mucho, un buen toque, nos falta un poco más de comunicación, hablar más entre los centrales, decir yo voy, y esas cosas, tener buena comunicación porque de nada sirve un buen toque o buenos jugadores, si no nos comunicamos nos entendemos bien como equipo. Es el segundo año en la selección del estado de Cogedes, ya con más experiencia, ¿cómo ves los encuentros de este año contra los otros estados? Bueno, espero poder, como quien dice, ponerle ganas y poder ganar los zonales y llegar a un nacional, y representar al estado como debe ser, y bueno, hacerlo todo bien, correspondiente para representar al estado. Cuando conversamos en Cogedito me dijiste que habías tenido una lesión, venías saliendo de una lesión, te vemos bastante recuperado, ¿cómo te sientes? Bueno, me siento muy bien a pesar de esa lesión, porque ya hizo un momento, me puse triste, porque una lesión de los ligamentos, lo estoy inflamado por dos meses, tuve que ir a terapia, pero gracias a Dios me recuperé y bueno, estoy aquí igual apoyando al equipo.